Que me es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Copido no entiendo, si la sal te me odias, y la referencia a la fortuna del desamo Y te pido disculpas, pero no aciertas una, mis perros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque a mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Y dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Yes sir Me gusta mi bachata, mi guita Me gusta mi bachata, mami No quiero decirte en mi calendario, ni cita hacer mi horario, si se trata de amor No quiero que salga en mis canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor Vengo anotando sentimientos Esperando momentos de desilusión Diré al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Me había fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Diré al amor Que no es que la tuve mi vida Una despedida Cuenta de las razones Aventura I don't need a love In my life I don't need a love In my life I don't need a love In my life I don't need a love Chayanne, Shakira, Carlos Vives Y Ricky Martin No, Alessandre Que pinga Carla Shakira Ni una Alessandre Que pinga Al Alonso Que pinga What the fuck G What O G